En la zona este de la ciudad, un vehículo oficial del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y un taxi protagonizaron un hecho de tránsito. Informarles que el día de hoy, a horas 08 y 40 aproximadamente, personal de accidentes de tránsito atiende un hecho de tránsito tipificado como colisión. En lugar del hecho, avenida Jaén, entre Arica, zona este de la ciudad de Oruro, unidades protagonistas del mencionado hecho de tránsito, unidad A, clase camioneta, marca Toyota, color rojo, con placa de control, 52-24-UTP, conductor señor Luis Juvenal Yujra Zamora, de 30 años de edad, el mismo con licencia de conducir, categoría A, sometida a la prueba de JT, el mismo dio negativo para la misma. Unidad B, clase vagoneta, marca Keiton, color plateado, con placa de control, 57-69-Y-BP, conductor señor Daniel Mendoza, de 23 años de edad, con licencia de conducir, categoría A, sometida a la prueba de Alcotez, el mismo dio negativo para la misma. Es así que del mencionado hecho de tránsito, resultaron daños de consideración en ambos motorizados, asimismo, aún el mencionado caso se encuentra en un proceso de investigación. Del mencionado hecho de tránsito, solo resultaron daños materiales y no así daños personales. Si el vehículo camioneta marca Toyota Hilux pertenece al gobierno autónomo municipal de Oruro, preliminarmente estamos manejando el tema de exceso de velocidad, intersección y la falta de precaución por parte de los conductores. Este hecho de tránsito dejó daños materiales de consideración en ambos vehículos, y se presume que un exceso de velocidad sería la causa del hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!